Mexicali no aprovechó la localía y Pioneros acorta 2-1 la distancia en la serie final por el campeonato. Pioneros de Quintana Roo, con excesiva concentración, se impuso como visitante 79-74 a Soles de Mexicali en lo que fue el tercer partido de la serie. Un capítulo más de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se disputó en un abarrotado auditorio del Estado, en el que los fanáticos nunca dejaron de alentar a su equipo, sin embargo, los jugadores parecieron desconcentrados en todo momento. Hoy continuará la serie con el cuarto juego en el Auditorio del Estado en Mexicali. Un total de 47.500 personas disfrutaron del malecón San Felipense durante los festejos de Semana Santa, iniciados el jueves, sin que se hayan presentado desmanes o situaciones de consideración. El sábado fue el día en que mayor cantidad de gente se concentró en el área, y esta situación se vio reflejada desde la mañana, particularmente en el área de la playa. Para el domingo, se comenzó a dar el éxodo de los vacacionistas, siendo sumamente notorio en las estaciones de servicio sanfelipenses, las cuales estaban abarrotadas de vehículos cargando combustible. Ya en la carretera, aproximadamente en el kilómetro 150, comenzaba una fila de 10 kilómetros hacia el retén militar en el Chinero, con un tiempo de espera de alrededor de una hora para continuar con el trayecto. La sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, anunció que a partir del 13 de abril, día en que se reanudan labores en el nivel de educación básica, habrá paro general de una hora. Esto como exigencia por los pagos no realizados por el gobierno de distintas prestaciones, como diferencial de retiro, interinatos, primas de antigüedad, quincenas y aguinaldos. En el comunicado, Alejandro Gudiño, líder sindical de la sección 2 del CENTE, argumenta que este paro es calonado, no solo por las demandas de la sección a la que representa, sino también a las problemáticas vinculadas con la sección 37. No se descarta que los agremiados a la sección 37 se solidaricen con los agremiados de la sección 2 y también realicen paro de labores, pero hasta que sea total.